Señor, te doy gracias a ti, por haberme permitido estar aquí, por haberme invitado a tu mesa. Señor, te doy gracias a ti, por haberme permitido estar aquí, por haberme invitado a tu mesa. Señor, te doy gracias a ti, por haberme permitido estar aquí, por haberme permitido estar aquí, por haberme permitido estar aquí. Por haberme permitido estar aquí, por haberme invitado a tu mesa. Señor, te doy gracias a ti, por haberme permitido estar aquí, por haberme invitado a tu mesa.